Este, buenos días. Esta es la última plática del ciclo Hablando de Matemáticas. En esta ocasión invitamos a la profesora Viviana Obregón, de aquí del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Viviana estudió la carrera de actuaría en la facultad, se orientó hacia, o le gustó, creo entender, la parte de finanzas en actuaría. Este, se recibió y se fue al mundo real a trabajar en cosas de finanzas. Da la impresión de que no quedó muy convencida de eso. Regresó e hizo la maestría y el doctorado en investigación de operaciones, que está adscrita a la Facultad de Ingeniería, aquí en la UNAM. Y luego hizo un post, en investigación de operaciones. Y luego hizo un postdoctorado en el Politécnico, en investigación. Su tema, creo entender, es redes complejas, pero hoy nos va a platicar más bien de un panorama, bueno, creo entender un panorama sobre investigación de operaciones. Ok, gracias. Hola, buenos días, gracias por que vinieron. Bueno, efectivamente la idea de esta plática es un poquito, una visión general de la investigación de operaciones. De hecho, una anécdota cuando me comentó Héctor sobre esta plática, me decía, es que es bueno que los alumnos sepan que hay otras áreas. Le dije, sí, a mí me ha tocado alumnos que vienen y me preguntan, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a qué me dedico? No me interesa quedarme en una institución universitaria, sino lo que quiero es irme a trabajar fuera. Pero, ¿en qué trabajo? Y no solamente matemáticos, sino también actuarios. Dicen, es que el enfoque de las finanzas, de los seguros, no es algo que realmente a mí me agrade. Yo no quiero trabajar en eso. ¿A qué me dedico? Bueno, el área de investigación de operaciones, por supuesto, puede enfocarse perfectamente hacia investigación, en docencia, en investigación. Pero las aplicaciones en el mundo real verdaderamente son muy amplias. No está cerrado algún tipo de área, sino al contrario, les permite fácilmente encontrar algo que les pueda llamar la atención. Entonces, bien, esa idea es la que está en esta presentación, mostrarles un poquito de qué se trata. Obviamente, pues aquí la primera pregunta que quisiéramos saber es, ¿qué fue lo que sucedió para que naciera esta área? ¿Para que apareciera de repente la investigación de operaciones? ¿Manejan? No sé si… Ahí está. Ahí está. Ok. Los antecedentes de la investigación de operaciones. Por supuesto, un detonante fue la revolución industrial. ¿Qué fue lo que sucede ahí? Hay una transformación de esos talleres artesanales, que muchas veces eran talleres culturales, era muy poca gente que se dedicaba a producir algo, posiblemente un solo artículo. Y a partir de la revolución industrial, pues esos talleres se fueron convirtiendo en organizaciones que cada día son más complejas. Ya no es tres empleados, sino ya son miles de empleados que pueden estar en muchas áreas. Las organizaciones ya tienen áreas específicas de especialización, como puede ser, no sé, jurídico, puede ser tesorería, puede ser, no sé, contabilidad. En fin, hay un área para cada actividad que tiene que realizar la empresa. Y, por supuesto, eso no es nada sencillo de llevar. Llevar un taller donde son tres personas y se están enfrentando a los problemas día con día puede ser fácil. Pero una organización donde hay miles de personas, donde hay que pensar en que la planeación ya no va a ser de qué hago mañana o cómo resuelvo el problema del día de hoy, sino tengo que tener una planeación para los próximos tres meses o seis meses o un año o diez años, ya no es algo que yo pueda decir rápidamente, pues así lo resuelvo. Entonces, esto dio pie a la investigación de operaciones porque precisamente nos va a ayudar en este tipo de actividades. Bien, el origen formal de la investigación de operaciones se considera en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se juntó un grupo de investigadores que los pusieron a hacer operaciones, perdón, investigación con operaciones militares. ¿De acuerdo? Entonces, pues si estamos en una guerra, lo primero que nos puede venir a la mente es que no hay recursos como para desaprovecharlos. Al contrario, ¿no? En una guerra siempre están limitados los recursos. Entonces, bien, pues en la Segunda Guerra estos investigadores, parte de lo que tuvieron que hacer fue buscar estrategias, ¿no? Estrategias que les dieran soluciones a los problemas militares con los pocos recursos que había. Según lo que nos dicen es que, bueno, parece ser que hasta hubo algunas batallas específicas que están como identificadas sobre cuáles fue directa la influencia de la investigación de operaciones para tener éxito. Los primeros que lo utilizaron fueron los ingleses y después de los ingleses los estadounidenses en utilizar este tipo de trabajo, ¿no? Para poder resolver formas en que, por ejemplo, podría ser cómo llevar tanto las municiones a los lugares de la guerra o a lo mejor los alimentos o a lo mejor las medicinas, ¿no? Pero también otro tipo de factores como maneras en que fueran menos hundidos los submarinos, o sea, que tuvieran menos pérdidas, ¿no? O sistemas de radares también hubo en esta parte, ¿no? También hubo desarrollo en esta parte. Entonces, este es el origen formal, aunque por ahí podemos encontrar cosas que nos dicen, no, es que para haber hecho, no sé, ciertas tácticas de guerra de hace miles de años tuvo que haber venido esta idea, la idea de la investigación de operaciones. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial es cuando se considera el origen formal o el origen oficial. Por supuesto que después de la Segunda Guerra, y gracias al éxito que tuvieron en todas las actividades que ayudaron, se siguieron esos investigadores desarrollando ahora estrategias en las partes económicas. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, ¿no? Las empresas cada día son más complejas, tienen mayor necesidad de planeaciones que los talleres artesanales y pues obviamente era un campo de trabajo fácil y rápido. Eso no quiere decir que la investigación de operaciones ya no se usen en el área militar, de hecho se sigue utilizando hoy en día, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién es un personaje fundamental en la investigación de operaciones? George Danzig, ¿sí? Él se considera como el padre de la programación lineal y en 1947 da a conocer el método Simplex, que es hasta el día de hoy pues un método fundamental para resolver los problemas de investigación de operaciones. Aquí cabe mencionar que para la década de 1950, muchas características básicas o herramientas básicas ya estaban desarrolladas o muy desarrolladas, como la programación lineal o las líneas de espera, ¿de acuerdo? O sea, realmente ya estaba la estructura para seguir trabajando. El área de investigación de operaciones tiene mucho auge, por decirlo de alguna manera, en países desarrollados. Desafortunadamente en México no se le ha dado la importancia que tiene, porque puede ayudarnos a resolver cualquier cantidad de problemas. Bien, ¿cuál es el objetivo que tenemos en investigación de operaciones? El objetivo principal es que vamos a lograr o vamos a buscar el mejor resultado posible, pero ojo, con los recursos que tenemos. No estamos diciendo que vamos a contratar más personal o que vamos a comprar más maquinaria o que vamos a invertir más dinero. No, con lo que tengo voy a buscar el mejor resultado posible. Si era en la guerra, si había mil soldados, con esos mil soldados había que considerar las estrategias. Si es en una empresa y tengo cinco máquinas, con esas cinco máquinas. No estoy pensando en que necesito comprar más máquinas o necesito meter más capital para que yo pueda tener un mejor resultado. Claro, si a una empresa yo le invierto, no sé, tres millones de pesos y compro maquinaria, si contrato más personal, por supuesto que voy a tener mejores resultados, pero no se trata de eso, sino se trata de con lo que yo tengo, lograr lo mejor. Y eso me va a ayudar a la toma de decisiones de la empresa, porque obviamente, pues, yo puedo conocer los resultados que espero, me va a permitir tomar decisiones en las actividades que vaya a realizar. Bien, aquí parte de lo que vamos a ver es un proceso que nos lleva desde la materia prima hasta el artículo. Vamos a tratar de ver los tres casos, claro, de una manera sencilla, pero finalmente ahí está la idea. La materia prima que yo tengo. Hay materia prima que yo tengo directa de la naturaleza, ¿no? O sea, yo puedo tener el grano, los árboles, todo esto lo extraigo directo de la naturaleza, no tengo que hacerle nada. Necesito un proceso de producción para que yo pueda tener el artículo terminado. Pero, por supuesto que no toda la materia prima la puedo extraer directo. Si están de acuerdo, hay materia prima que necesita un proceso. Por ejemplo, para construir un automóvil necesito llantas, ¿no? Y las llantas, pues, no las corto de un árbol. Necesito materia prima que lleve un proceso para tener una llanta. ¿Sí? Que después la llanta será materia prima para el automóvil. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Pero finalmente es la misma idea. No importa si voy de la materia prima básica, extraída, original. Tiene el proceso y después tengo el artículo. O bien, si ya voy a la materia prima que ya tuvo un proceso, necesita otra parte para tener el siguiente artículo. Finalmente es la misma idea. Bien. ¿Cómo voy a modelar mi problema? Esta parte realmente, desde mi punto de vista, es la parte más interesante, ¿no? Realmente se necesita una buena dosis de creatividad, independientemente de lo que ustedes puedan saber. Porque tengo que encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre el mundo real y el modelo que yo voy a tener. Si el problema o el modelo es demasiado complicado, si puede ser que me represente muy bien lo que yo busco resolver del mundo real. Pero ¿quién lo va a resolver? Si no puedo resolverlo, ¿de qué me sirve tener un modelo bonito? Ni modo que lo recorte y lo enmarque y diga, aquí está mi modelo. Eso no me va a servir, ¿de acuerdo? Si el modelo es demasiado sencillo, sí lo resuelvo muy rápido, pero no me está arreglando el problema real. Entonces tampoco sirve, ¿de acuerdo? Entonces necesito encontrar un equilibrio. Un problema que yo pueda resolver, pero que realmente me esté representando al mundo real. ¿De acuerdo? Y eso, pues, por supuesto es, puede ser bastante complicado. Ciertas definiciones, conceptos que yo necesito. Primero, para que yo pueda hacer un modelo, voy a necesitar de mi función objetivo, que es la meta de mi problema. Esa función, esta función que yo tengo aquí, voy a buscar minimizar o maximizar. Como estamos hablando de producción, fácilmente podemos pensar en que si voy a maximizar, quiero maximizar mi ganancia. Si voy a minimizar, quiero minimizar mis costos. Por supuesto, el único momento en que yo voy a lograr la máxima ganancia es cuando tenga el menor gasto. O bien, cuando tenga el mínimo gasto, tendré la mayor ganancia. ¿De acuerdo? Variables. Puedo tener varios tipos de variables. Estas, obviamente, son las incógnitas que yo voy a buscar resolver. Puedo tener de varias clases. Puedo tener variables que sean números reales, variables que sean valores enteros, variables de decisión, que podrían ser las variables binarias. Si quiero invertir en un proyecto o no quiero invertir, será uno o cero. ¿De acuerdo? Pero todo esto lo voy a hacer con los recursos que tengo. Y acuérdense que los recursos son limitados. Aunque sea una empresa muy grande, aunque esté hablando de Coca-Cola, por supuesto que tiene recursos limitados. No está libre. ¿De acuerdo? Entonces, con esos recursos es con los que yo voy a buscar resolver el problema. Me va a quedar, al final, un modelito planteado de esta manera. Aquí está mi función, donde voy a buscar maximizar. Voy a maximizar la ganancia. Está sujeta a las limitaciones o a los recursos con los que yo cuento. Y aquí está la variable que voy a ocupar. En este caso, simplemente me piden que la variable sea no negativa. ¿De acuerdo? Bien. Tengo el primer problema. Es un problema muy sencillo, muy pequeño, pero es suficiente para que nosotros podamos dimensionar de qué estamos hablando. Fíjense bien. Tengo tres productos. No importa qué producto es. Lo importante es que yo tengo tres productos de lo que sé. ¿De acuerdo? Bien. Tengo una ganancia. Aquí está. El producto A gana 25, el producto B 35 y el producto C 15. Unidades monetarias. Pesos, dólares, no importa. Me están diciendo que tengo una producción semanal mínima. No me dicen por qué. Puede ser que es lo mínimo que yo necesito para estar en el mercado, que ya está comprobado que siempre voy a vender esa cantidad. En fin. Mínimo voy a ocupar esas cantidades de cada uno de los productos respectivamente. Y fíjense en esta tabla. Aquí me está hablando de los tres artículos. ¿No? Y me dice que tengo tres máquinas para procesar mis artículos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas necesito de cada máquina con cada producto para tenerlo? Y además, ¿cuántas horas tengo disponible mi máquina? Entonces, aquí está, ¿no? La máquina uno tiene 850 horas disponibles y necesito para cada producto dos, cuatro y tres horas respectivamente. ¿De acuerdo? Bien. No tiene mayor información, pero con esto es suficiente y con esto yo puedo tener el planteamiento de mi problema. Aquí está. Defino mi variable. ¿No? La incógnita de mi problema. Y la cantidad de producto que voy a fabricar. Voy a maximizar mi ganancia. Si se acuerdan, tenía marcada ahí la ganancia, ¿no? La ganancia de cada producto que era 25, 35 y 15. Si yo multiplico mi ganancia por la cantidad de producto que estoy fabricando, obviamente, si sumo eso, al final sabré cuánta ganancia tengo en total. No tiene mayor complicación. Bien. Pero para lograr ese objetivo, ese objetivo de maximización que estoy buscando, aquí están mis recursos disponibles. Es todo lo que yo tengo. Aquí están las horas disponibles de cada una de las máquinas y las horas que necesito de cada producto. También tenía una restricción de producción mínima, ¿sí? No puedo producir menos de 500 unidades del producto uno. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ustedes pueden fijarse que de entrada no tengo ecuaciones. No digo, si tengo 850 horas disponibles de la máquina uno, voy a ocuparlas todas. Sino digo, hasta 850. ¿Por qué? De entrada, si se acuerdan, les dije que si hacemos demasiado complicado el modelo, no lo vamos a poder resolver. Entonces, entre más detalle ponga, menos posibilidades tengo de solución. Eso por un lado. Por otro lado, tiene lógica que, bueno, tengo 850 horas, pero puede ser que no ocupe completas para tener la mejor solución. Entonces, lo que sí sé es que hasta ahí voy a llegar. No voy a ocupar más horas. ¿Sí? En cuanto a la producción mínima, pues simplemente digo, mínimo partiré de las 500 unidades. De ahí para arriba la cantidad que sea. ¿Sí? Aquí hay las variables, me están diciendo que son no negativas. Sin embargo, aquí le estoy poniendo una pregunta de valores enteros. Eso ya depende del producto que yo esté fabricando. Si estoy fabricando automóviles, los automóviles se venden enteros. ¿No? No voy a ir a comprar el frente de un auto y después voy a otra marca y compro la parte de atrás. Si así ya pego el coche, tengo el coche que yo quiero. No. Me van a vender el coche completo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, este tipo de detalles, pues sí me va a complicar el problema al momento de que yo lo quiera resolver. Pero es importante que lo tenga presente y que lo tenga claro. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes me pueden decir, este problema es muy sencillo. Bueno, ¿cómo voy a compararlo con una empresa real? Bueno, en vez de tener tres artículos, simplemente voy a tener una variable por cada artículo que yo esté produciendo. Y si la empresa fabrica 800 artículos, bueno, pues no importa, tendré 800 variables. ¿Sí? O si produce 50, tengo 50 variables. O sea, una por cada una. Los recursos. Aquí hablé de máquinas. Pero puedo hablar de materia prima. ¿Cuánta materia prima necesito de cada una para cada uno de mis productos? Había mencionado Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola tendrá materia prima que utiliza para ciertos productos, pero otros no los va a utilizar. Entonces, bueno, le quedará ahí estos productos. Si lo utilizan, estos productos no lo utilizan. Finalmente no importa, ¿no? Yo aquí podría tener un cero si es que esa materia prima no se utiliza ahí. ¿De acuerdo? Bien. Límite, límite mínimo. También puedo tener límite máximo. Si yo sé que produzco más de cierta cantidad, no se va a vender. Pues obviamente no la voy a buscar. O sea, tengo que quedarme antes. ¿Sí? Si mis productos son perecederos, a lo mejor también ahí puedo decir, bueno, no quiero que se produzca más de cierta cantidad porque en el rato que yo la pueda vender, ese producto se puede descomponer. ¿Sí? Entonces, bien. Esta misma idea yo la puedo crecer tanto como necesite. No tengo problema. Para resolverlo, por supuesto, podríamos utilizar el método simplex que nos dio George Dancing y con eso podríamos tener la solución, la solución exacta. ¿Sí? De entrada, pues bueno, a mí lo que me interesaba era mostrarles, o me interesa, es mostrarles el planteamiento. De aquí ustedes pueden resolverlo. ¿Cómo lo pueden resolver? Incluso en línea. Pueden meter el problema y les da la solución. ¿Sí? Pueden buscar para resolver problemas de programación lineal. Ahí meten el planteamiento y pueden tener la solución. Pueden utilizar, no sé, por ejemplo, ahí a quien le gusta utilizar Solver en Excel. En fin, no sería tan complicado. Lo importante aquí es el planteamiento. Si yo lo estoy planteando bien, ¿cómo puedo dimensionarlo para plantear lo que yo necesite de cualquier empresa? Bien. Transporte. Ya tengo mi producto, ¿qué hago con él? ¿No? Ya salió de la fábrica, aquí estaba en la fábrica. Ahora lo tengo que llevar ¿a dónde? ¿Al almacén o a la tienda? ¿Están de acuerdo, verdad? Para que yo utilice algún transporte, pues debo de tener claro los diferentes tipos de transporte que hay. ¿De dónde a dónde lo estoy llevando? Si lo estoy llevando, no sé, del Estado de México a Puebla, pues por supuesto que no voy a utilizar un avión, ¿verdad? O sea, como que suena un poco ilógico, tampoco un barco. Bueno, a lo mejor en temporada de lluvias podría ser, pero bueno. Voy a usar posiblemente un tráiler. Eso sí, suena lógico. Dentro de la ciudad ya no. Dentro de la ciudad a lo mejor utilizo camiones. Pero cada uno de esos transportes tiene costos diferentes y capacidades diferentes. Yo debo de considerar todas esas opciones. Aparte de que, pues no siempre puedo llegar de todas mis fábricas a todos mis almacenes. Sería el ideal que yo pudiera hacerlo, pero no siempre puedo hacerlo, ¿sí? Y bueno, llego al almacén o llego a la tienda. Es lo mismo. O sea, aquí puedo partir y yo decir, voy de la fábrica al almacén. O del almacén que está aquí a la tienda. Lo mismo, simplemente voy creciendo. O sea, voy cambiando. ¿De acuerdo? Bueno, este es el siguiente problema, el siguiente paso que quiero que veamos. Este es un problema de transporte, tal cual. La misma idea que les acabo de decir. Aquí tengo las fábricas, que son mis orígenes. Aquí están las tiendas o los almacenes, que son los destinos. ¿De acuerdo? Fíjense cómo aquí me dice unidades ofertadas y acá unidades demandadas. ¿A qué se refiere eso? En el origen, en cada una de mis fábricas, yo tengo una cierta producción. Esa es la unidad ofertada. La fábrica dice, yo produzco 500 bocinas. ¿De acuerdo? Ahí está. Me dice la fábrica 1, cuánto produce, la 2, la 3, en fin. ¿Y los destinos quiénes son? Pues pueden ser los almacenes, pueden decir, yo te puedo guardar hasta 450 bocinas. O al revés, te puedo guardar 600 bocinas. ¿De acuerdo? O las tiendas. Oye, yo tengo una demanda de bocinas de 300 y yo vendo 800 bocinas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tengo cantidades distintas. Por eso, de cada una de mis fábricas, puedo mandar a cada uno de mis almacenes o de mis tiendas para surtir con lo que yo estoy produciendo la demanda que se está dando. Esa es la idea. Y aquí está el costo, el costo asociado. Si tomé un trailer, pues tengo un costo. Si tomé un camión, tengo otro costo. Si estoy mandando en barco, tengo otro costo. Cada uno de ellos. Perfecto. Y de hecho, si se fijan, tengo aquí M y aquí N. Porque puedo tener más o menos fábricas que los almacenes o que las tiendas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta es la idea del problema de transporte. Que si yo lo planteo en programación lineal, me va a quedar de esta manera. Fíjense bien, minimizar es el objetivo, la meta. En el lógico, voy a buscar que el envío de mis productos sea el menor costo posible. Está considerado que el envío de la mercancía, el transporte, puede ir desde un tercio hasta dos tercios del costo final de un producto. Es muy, muy alto. Entonces, busco que el transporte sea el más económico posible. Sujeto a que hay dos grupos de restricciones aquí, ¿no? Uno con el ahora hecho tiene A y el otro tiene B. A se refiere, estas, las primeras de aquí, se refiere a las fábricas. Y fíjense cómo dice, menor o igual que A. Yo puedo enviar de mis fábricas hasta la cantidad que tengo fabricada en ellas. Pero si una fábrica solo produce 300 productos de algo, por más que quiera no puedo mandar 301. Lo más que puedo mandar son 300 unidades. Así de cada uno de mis nodos origen, o sea, de cada una de mis fábricas. En este grupito de aquí estoy hablando de la demanda. El almacén me dice, yo necesito tanto, o la tienda me dice, necesito tanto. Y si se fijan, dice, mayor o igual. Aunque de momento suena un poco ilógico. ¿Cómo es posible que si en la fábrica tengo producción de 600, en el almacén o en la tienda me van a pedir 800? Qué maravilla. Eso estaría perfecto, ¿no? A muchísimas, o yo creo que a todas las empresas les interesaría y les gustaría que si ellos fabrican una cantidad pequeña, resulta que la demanda es mayor. Eso estaría ideal. Por supuesto que el mundo real no siempre es así, pero bueno, esa es la idea que está ahí. ¿De acuerdo? Y esta de aquí, que no le he hecho mucho caso antes, la no negatividad. Yo puedo no enviar nada de una fábrica a un almacén, pero jamás podré enviar una cantidad negativa. ¿Sí? Por eso está limitado, por eso es mayor o igual. Bien. Con esto tengo el problema dos. Fíjense qué fácil está. Tengo tres fábricas, dos almacenes, ¿no? Aquí está la oferta, lo que cada una de mis fábricas produce. Aquí está la demanda, lo que cada uno de mis almacenes está pidiendo, está solicitando. Aquí tengo los costos. ¿Cuánto me cuesta mandar de la fábrica A al almacén D? Bien. Con esta información ya puesta así en esta tablita, es con la que yo voy a trabajar, voy a plantear mi problema y puedo resolverlo. Pero eso sí, para que el problema tenga solución, yo necesito que esté equilibrado. ¿Y qué significa eso de que esté equilibrado? Que la oferta, esta de aquí, tiene que ser igual a la demanda, a esta de aquí. Entonces, tengo que sumar 800, 1300, 1100. Y acá, 1900 y 1300. Si los valores son iguales, podré resolver el problema. Si no son iguales, no lo resuelvo. Si me voy a mundo real, estoy segura que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, eso no se cumple. Bueno, si esto no es igual, yo lo equilibro. Yo pongo la información que necesite. Si tengo más oferta que demanda, o tengo más demanda que oferta, simple y sencillamente voy a añadir aquí una columna más o un renglón más con los datos faltantes. Y listo, con eso puedo resolverlo. Al momento que yo resuelvo esto, por supuesto, tengo que quitar esa parte porque no representa nada. Pero bueno, con eso yo podré resolverlo. Así está la solución. Aquí están mis tres fábricas. Aquí están mis dos almacenes. Aquí pusimos la información de oferta. Estoy poniendo la misma información que en la tabla para que aquí vean todo completo. Y aquí la información de los almacenes, cuánto necesita. El costo que tengo de cada uno. ¿De acuerdo? Bien. El planteamiento. La variable. Aquí lo que me está diciendo es la cantidad que yo voy a enviar desde mi fábrica a mi almacén. ¿De acuerdo? El objetivo. Nuevamente, minimizar. Minimizo el costo. De todo lo que estoy enviando. Aquí todavía no sé cuáles son los caminos que voy a tomar, ni cuánto voy a mandar. Pero lo que sí sé es que cuando yo resuelva esto voy a tener el valor de mis incógnitas y con eso podré saber cuánto fue. Y las restricciones. Las tres primeras son de las fábricas. Fíjense cómo dice x1, 1 más x1, 2 igual a 800. Yo tengo aquí este A sería el 1. Y D y E serían 1 y 2 respectivamente del lado derecho. Entonces, este primer enlace que tengo yo aquí de A a D lo puedo llamar 1, 1 si a este lo nombro con 1 y a este también. Y es este valor de aquí. x1, 1, 1. Y lo mismo el otro. Si este es 1 y este es 2, sería x1, 2. x1, 2. Fíjense cómo la suma. La suma de lo que estoy mandando por ahí no puede exceder. Las 800 unidades fabricadas ahí. Así de las tres primeras, ¿no? Y en el caso de las dos últimas, es lo que está entrando por cada uno de esos enlaces. Lo que me llega desde el 1, 2 y 3 al nodo 1 o al almacén 1, renombrado, ¿no? Que era el almacén D. Quiero que sea la demanda que yo estoy teniendo ahí. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí están cambiadas las desigualdades y está puesto como ecuación, ¿no? Que me imagino ya se dieron cuenta de eso. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que el problema está equilibrado y yo lo puedo resolver. Cuando está equilibrado, cambio. Aquí era menor o igual. Aquí debieron haber sido mayores o iguales, ¿de acuerdo? Cambio por ecuaciones y con eso puedo resolver el problema. Bien. Y, por supuesto, pues, mayor o igual que cero, ¿no? No podré tener ningún envío negativo. Aquí, claro, estoy diciendo que yo puedo ir de todas las fábricas a todos los almacenes, pero pudiera ser que no, entonces, bueno, no estaría la información disponible para ese punto. Bien. Inventario. Fue la última parte, ¿no? Produzco, envío y tengo un inventario. Si yo estoy en un almacén, tengo que tener un inventario. ¿De acuerdo? La producción es de cierta cantidad, la demanda es de otra. Planteamiento de un problema de inventario no es sencillo. No puedo ponérselos así como los otros que fácilmente podríamos crecerlos y moverlos y demás. De entrada, porque ustedes piensen. Lo que voy a tener en un almacén está basado en pronósticos y en predicciones y aquí me está hablando de probabilidad, mis incógnitas, mis variables, todo lo que yo tengo. Ya puede cambiar, ya no es determinístico. Ya voy a tener aquí probabilidades. Y eso, pues, por supuesto que me va a complicar mucho. Ya no puedo ser tan claro de decir, esta es la cantidad que requiero. Además de que, obviamente, pues, he estudiado que se busque la manera de que los inventarios sean lo más pequeños posibles. Porque es muy caro. Es muy caro tener un almacén con mercancía ahí, porque imagínense, hay que tener seguridad en ese almacén. Tiene que haber, pues, higiene, porque si no se pueden meter animales y quién sabe qué pase. Pero, ¿cuánto tengo ahí guardado? ¿Para qué lo tengo ahí guardado? ¿Sí? Entonces, el inventario sí ya no es tan sencillo de plantear. ¿Por qué razón? Aquí lo vemos con la demanda. Fíjense cómo de este lado les estoy mostrando demandas que son perfectamente regulares. Irregulares son todos los puntitos. Pues, vean cómo suben y bajan, ¿no? Y aquí también, sí se incrementa, pero cómo sube y baja. Y aquí, bueno, ni se diga, sube y baja, pero esto se considera regular. Esta es una demanda regular, que relativamente puede manejar una empresa de manera sencilla. Esta, la que está al lado derecho, es irregular. Así es mucho más difícil de poder saber qué pasa. ¿Cómo está esa parte? Ustedes tienen el producto que quieran que van a vender. Y piensan que van a vender cierta cantidad. Sin embargo, puede haber muchísimos factores que les va a mover cuánto pueden vender. Y están hablando a lo mejor de que la empresa se dedica a vender sombrillas e impermeables. Y entonces consideran, no, es que vamos a tener más o menos la misma venta que los últimos tres años, porque están diciendo que va a llover más o menos igual que los últimos tres años. Pero resulta que este año no llovió. Algo pasó, y más sabiendo del clima, cómo cambia, no llovió. ¿Qué hacen con su producción? O bien llovió demasiado, que obviamente ustedes no alcanzaron a surtir esa demanda. Y aquí hay un peligro. Pero si ustedes no están surtiendo bien su demanda, lo que va a suceder es que el cliente busque otra marca. Muy lógico, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a una tienda y no está el producto que queremos, compramos otra marca, y muchas veces nos gusta más que la marca que usábamos. Y decíamos, mejor, o sea, me convino que no hubiera. Pero si ustedes están del lado de la empresa, por supuesto que no va a ser lo más agradable. Y lo que van a querer es tener el producto para que el cliente lo encuentre, siempre que lo requiera. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tengo el problema tres. El inventario. Tengo un incremento de demanda en fin de año. ¿Por qué? Y podríamos pensar, no sé, a lo mejor en algún tipo de juguete, ¿no? Se acerca Navidad, se acerca Santa Claus, los Reyes, y obviamente se va incrementando la demanda, ¿no? Habrá papás que compran anticipadamente, pero la mayoría van a comprar como él. ¿Cuándo llega Santa Claus? La noche del 24, ¿no? Entonces, una noche antes están ahí comprando los juguetes. ¿De acuerdo? Bien. No tienen un inventario inicial, simplemente no tienen almacén. Dicen, bueno, ¿dónde lo guardo, no? No puedo tenerlo aquí. Aparte, para no venderlo en todo el año, ¿para qué lo quiero tener almacenado? Y tampoco quiero inventario final, no, porque los juguetes también van cambiando. Y el niño el próximo año va a querer otro tipo de juguete, ¿sí? Aunque sea la misma muñeca, la va a querer adornada diferente, aunque sea el mismo carrito, lo va a querer con algo distinto. Entonces, no me conviene guardarlo. Tengo costos, costo por producción normal. Si yo fabrico en mis tiempos normales, por supuesto, puedo fabricar en tiempo extra, pero el tiempo extra siempre tiene un costo mayor. Le tengo que pagar a mis empleados más porque se quedan a fabricar horas extras. Y tampoco los puedo tener tantas horas, tengo un límite, pero bueno. El inventario. Tengo que guardar la mercancía y eso cuesta. Entonces, aquí están los costos que tengo. El costo de producción normal, el de tiempo extra y el de inventario. Pero tengo aquí un pequeño detalle. La demanda no se cubre con la producción normal. Y eso lo veo en esta tabla. Aquí en octubre tengo una demanda de 200 y yo puedo producir 300 unidades en tiempo normal. Perfecto, la cubro, ¿no? Bien. Noviembre tengo 300 unidades de demanda con 300 producidas. O sea, estoy exacto. Pero en diciembre tengo 600 unidades que me van a pedir. Pero yo solo puedo fabricar 300. Se suman de aquí, pues van a ver cómo las 100 que les sobraron en octubre no son suficientes para cubrir, de todas maneras, la demanda de diciembre. Sí. Yo puedo fabricar hasta 100 unidades más en horas extras. No más. Bien. Aquí estoy pensando en algo muy marcado, muy fijo, que no tiene más. Bien. Este problema no es otra cosa más que el problema de transporte que acabamos de ver. Lo puedo plantear exactamente igual, porque fue una manera muy regular de tener la información. Aquí está. Esta tabla que estoy poniendo aquí, para aquellos que han visto el problema de transporte, pues es tal cual. La tabla que se utiliza para resolver el problema. La misma idea de esa gráfica que yo había puesto hace rato, ¿no? Aquí tengo la oferta, los cuánto puedo fabricar en cada periodo, la demanda, cuándo me están pidiendo en cada periodo. Si fabrico aquí todo lo que puedo, lo tengo que almacenar y eso me va a costar. Eso significa que pagaré 55 al siguiente periodo y 60 al siguiente periodo. O sea, si lo guardé de octubre a noviembre y de noviembre a diciembre. Es lo que estoy pagando. En tiempo extra yo puedo producir 70. Perdón, puedo producir con un costo de 70. Si lo guardo, aquí igual están los costos de almacenamiento. En noviembre, fíjense cómo aquí hay una M. Claro, porque yo en noviembre no puedo hacer nada con lo que pasó en octubre. No me puedo regresar. Es como una línea de tiempo, ¿no? Exactamente igual. Entonces, yo en noviembre parto de que puedo surtir la demanda de noviembre. Aquí está. Y obviamente el tiempo extra para noviembre. Y en diciembre, pues ya tengo dos periodos que están penalizados. Esa M me está penalizando. Se refiere a un costo muy grande. ¿Cuánto? Pues obviamente dependerá de los costos que yo tenga para que le ponga un valor y lo pueda trabajar con números, ¿no? Pero eso es lo que me está diciendo. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo del problema? Tal cual como lo estamos poniendo aquí. Transportar de un periodo al otro, pero en tiempo futuro. Eso es lo que estoy buscando. De esa manera yo podré satisfacer la demanda. Claro que voy a pagar inventario, por supuesto, pero será solamente para los periodos que en todo caso requiera. Y aquí está. Puedo guardar de octubre a noviembre y a diciembre. De noviembre a diciembre y diciembre, pues ya no puedo hacer nada porque además no quiero más. Igual, para que yo pueda resolver este problema, tengo que sumar que la demanda que tengo aquí sea igual a la oferta que tengo por aquí. Si esos dos valores son iguales, trabajo con esa tabla. Si no, pondría yo una columna o un renglón, ya sea la columna iría hasta acá, la parte de hasta acá, o el renglón en la parte de hasta abajo. Y ahí pondría la cantidad que me está faltando. Los costos que se ponen cuando ocupo algo así para resolverlo son costos cero, porque no quiero que me afecte el costo de mi problema. Bien. Y bueno, ¿qué tengo aquí en resumen? El transporte eficiente de mercancías, de llevar de un lugar a otro, no es otra cosa más que la logística. Y yo creo que han oído de muchas empresas que hablan de logística. Empresas dedicadas a eso, como por ejemplo UPS, DHL, Estafeta, son empresas dedicadas a logística. Y se ha visto que realmente es un costo altísimo el que tienen las empresas por no tener una logística correcta. Mucha empresa pequeña, vamos a llamar esas micro y pequeñas, micro y pequeñas empresas, se les hace muchas veces fácil estar usando su transporte para estar llevando la mercancía de un lugar a otro. Pero no saben lo que están gastando con eso, no saben lo que están desperdiciando sus recursos. ¿De acuerdo? Entonces, un transporte eficiente es fundamental. Tengo un costo agregado en cualquier fabricación o producción de algo. Y ese es el transporte y el inventario. Y todo junto, combinado, desde el proceso de planeación que tiene en un área de la empresa para decidir cuántos productos vamos a fabricar, la compra de la materia prima, llevarla a las fábricas, producir, llevar a los almacenes, llevar a las tiendas, todo junto se conoce como cadena de suministro y obviamente requiere una coordinación de muchas áreas. Véanlo cómo es hoy en día. Ustedes compran un producto que la materia prima salió de un país, de ahí se llevó a otro país a producirlo, de ahí lo trajeron a México y en México lo compraron, pero la empresa es otro país. Porque además, ahora con la globalización, pues las empresas se mueven así, ¿no? Y esto además tiene más desarrollo o ha tenido más desarrollo en los países desarrollados como tal, ¿sí? Europa, Norteamérica. Lo tienen muy estudiado, muy controlado. En los países de Latinoamérica, África, Asia, todavía hay muchas regiones que cercanos son las comunidades que son como autosuficientes, ¿no? Que lo que fabrican ahí mismo lo producen, ahí mismo lo consumen, en fin, no están teniendo una economía que realmente se mueva. Y por supuesto, eso no ayuda al desarrollo. Es mucho mejor que se produzca en un lugar, se fabrique en otro, almacenas en otro, la materia prima en otro, aunque la empresa inicial esté en otro país. Eso sí genera desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, básicamente, pues, esto es lo que les quería mostrar, como todo el proceso combinado, todo el proceso junto de la cadena de suministro o nada más de logística, pues, por supuesto, son áreas que, si ustedes me dicen en qué empresa, pues, cualquiera que produzca algo, ¿de acuerdo? Los inventarios, ¿en dónde los puedo tener? Si no les gusta producto como tal, han oído hablar de los bancos de sangre, tienen que tener inventario, ¿no? Tienen que tener la sangre ahí lista, pero obviamente un periodo, ¿no? La sangre se echa a perder, entonces no puedo tenerla tanto tiempo. Tampoco puedo poner ahí la fila para que toda la gente done sangre, si esa sangre se va a tirar, tampoco tiene caso, ¿no? Si lo ven como la parte de investigación de operaciones, ese objetivo de lograr el mejor resultado con los recursos que yo tengo, pues, si son honestos, díganme, ¿a quién no le interesa tener el mejor resultado con lo que tienen? Creo que si se ponen a estudiar cinco horas, van a esperar el mejor resultado en el examen que presenten, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta los recursos que utilizaron, ¿no? Si nada más utilizaron un periodo pequeño, pues, no van a esperar una calificación grande, ¿no? Más bien tiene que ir como que parecido, ¿no? Pero bueno, entonces, no solamente está enfocado en una cosa, el producto, ¿qué producto? Puede ser que sea inversiones, mis proyectos de inversión, por ejemplo, ¿no? Si es un área que les interesa. En fin, parte interesante de la investigación de operaciones es que es realmente multidisciplinario, o sea, no está cerrada un área, no es exclusivo de solamente las personas que hicieron esto, ¿no? Realmente es abierto a cualquier cantidad de aplicaciones. Y pues, bueno, lo único que tengo que decirle ya, pues, es gracias por su atención. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario o comentario o comentario o comentario? Por supuesto. O sea, el mismo problema tú le puedes poner los escenarios, muchas veces se consideran como los tres básicos, ¿no? El positivo, el negativo y el medio, ¿no? Y ahí tú podrías decir, bueno, ¿qué pasa si el costo de transporte se incrementa, ¿no? Obviamente, pues, puedes poner un valor específico, ¿no? Decir, bueno, si llega tanto. Están hablando de que hay huelga de transportistas en algún lugar, entonces dices, ¿qué sucede si se me bloquean estos accesos? ¿Qué hago? Entonces, lo puedes hacer planteándolo, ¿no? Entonces, lo puedes hacer planteándolo desde un principio, o sea, parte de lo que tú puedes manejar cuando dices, no quiero que pase ahí, es penalizándolo como lo puse en el problema de inventario, ¿no? Que puse la M, entonces tú ahí dices, ahí le pongo un costo alto para ver qué sucede, ¿no? Y con eso generar distintos escenarios, distintas soluciones, porque finalmente si algo estamos buscando también es ayudar en la toma de decisiones. Entonces, tú das la información y dices, si pasan estos tres escenarios, estos son los resultados, quien vaya a tomar la decisión lo dirá. Entonces, tú puedes manejar variables determinísticas, pero también puedes poner probabilísticas. Sí, podrías ponerlo, por supuesto, puedes ponerlo, sí, se va incrementando la dificultad del problema, pero sí, por eso no puse, de hecho, planteamiento de inventario, porque es bastante complicado, no es tan sencillo. Entonces, me iba a requerir mucho más tiempo para poderlo explicar, entonces, por eso lo enfoqué nada más en el caso más sencillo, pero sí, tú puedes meter lo que quieras al problema, ¿no? Lo importante es que lo puedas resolver después, porque si no, ya, me quedo con un problema muy bonito, pero ¿y luego qué hago con él, no? Ok. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.